En el corazón de Tuxtla Gutiérrez, entre el bullicio, la cotidianidad y la vendimia, se ubica el Mercado Municipal Rafael Pascasio Gamboa, conocido por los tuxtlecos como el Mercado Viejo, edificado en 1942. Desde antes de que se construyera ese mercado, donde actualmente está ubicado, se ponían los puestos ahí alrededor de la Catedral de San Marcos. Y me contaba mi mamá que ahí llegaban a poner sus puestos y a vender. Primeramente pues estaban a las afueras, sobre la primera poniente, y estaban los locatarios. Ya de ahí, ya que arreglaron bien y todo eso, se pasaron. Sobre donde realmente se encuentra ahorita, que está sobre la primera poniente entre Tercer y Cuarta Sol. Sarita Martínez, cronista de la ciudad e incansable promotora cultural, recopiló en su libro las muchas anécdotas y vivencias de quienes son parte de la historia del Mercado Viejo. Me di a la tarea de entrevistar a los locatarios. Y ellos fueron los que me iban contando las historias del mercado y las historias no tanto de ellos, sino que también de su familia de ellos, porque van pasando generaciones tras generaciones entre ellos. Mira, acá tenemos a varios locatarios que fueron uno de los fundadores, más que nada, que fundadores podría decirse, pero que hicieron mucha labor, como la señora Roselia Rojas Vidal, como que la conoces, ¿verdad? Como que has escuchado de ella, ¿verdad? También a don José R. Mandujano, que fueron unos muy reconocidos ahí dentro del mercado. Muchos han sido los libros en que maestros y cronistas cuentan cómo era el Tuxtla de antaño, principalmente de la calle del Comercio. Algunos datos de mi Tuxtla querido, donde el profesor Romeo C. Sebadúa nos menciona que por ahí de los años 20s, él ya las conocía, a doña Roselia Rojas, a doña Delina Solís, a doña Roselina Palacios, que eran personajes también de esa época. O como el caso del profesor Manuel de Jesús Martínez, quien conoció a doña Roselia Rojas Vidal. Y él escribía unas crónicas muy bonitas sobre la abuela Roselia, donde él la describía de una manera muy peculiar, de cómo la conoció. Pues doña Roselia Rojas fue uno de los pilares principales en la vida del mercado municipal, el mercado Rafael Pascasio Gamboa. Millie, como le dicen de cariño, en exclusiva para Alerta Chiapas, nos muestra la credencial en la que acreditaron a su bisabuela como socioactiva del mercado. Ella fue una mujer de mucho carácter, fue una mujer que sacó adelante a su familia y que pues era una mujer que se relacionaba también con la política y que a su casa pues llegaban personajes importantes de esa época. Entre otros personajes destacados que fueron parte de los inicios del mercado, se encuentran don Pedro de los Santos Cabrera, doña Pilar, don Ricardo López Córdoba, don Ricardo Santiago Velázquez, doña Beatriz Morales Hernández. Hoy, todas esas anécdotas viven en el recuerdo de los familiares que le sobreviven y en los libros de quienes hacen todo lo posible por preservar historias cotidianas. Pues me siento muy orgullosa, me gusta que se difunda toda la historia que envuelve y rodea a esa parte tan importante comercial que tiene la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y donde ella es pues una de las integrantes de esa época. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.